Colócate auriculares, manito Los espero el día de mañana en NimoTV, canal Bobados Así que ahora hablando del video del día de Today Hoy toca reaccionar a lo que tanto me han estado pidiendo en los comentarios Que es a SSQ Seyumaru Channel Ese es el canal de Youtube El men es el mejor argos del mundo Es conocido por su canal de Youtube también Y muchos de ustedes lo siguen a este men Bueno, me han estado spameando tanto, pero tanto No solamente en Youtube, sino en Nimo En los directos que hacemos todos los días Al igual que hoy, a las 17 horas Bueno, aprovechaba para meter el spam, obviamente, como siempre Pero no, no, hablando en serio Voy a reaccionar a Seyumaru Que todos dicen que es intratable con argos Y muy calculador, o sea No se mete cuando no debe meterse Juega solo rank Es decir, no juega rank de épico No, 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 rank de mítico Con gloria mítica y con míticos Contra gloria mítica y contra míticos O sea, el alto elo El buen alto elo Y el men juega de puta madre De puta madre A continuación, vamos a reaccionar a un gameplay De momento no reaccioné Pero ya lo he visto jugar en otros gameplays Y de verdad que tiene un daño que es brutal Una capacidad de juego que es muy buena No es como el 99,9% de los argos Que te tocan en rank Que fedean como unos tarados Y salen 0-7 Y te culpan al midlaner o al jungla Este men juega de side laner O sea, no va de jungla Pero lo hace de una manera muy, muy épica Sin más Esperemos que cuando caiga el revamp De argos al servidor nuestro Lo veamos jugarlo y romper culos Multiplicado por 10 Porque claramente va a estar mucho más fuerte Ahora sin más Los dejo con el gameplay del señor argos Del señor Seishomaru El mejor argos del mundo Bien, Shenshi Aquí estamos viendo al top Bueno, no al top número 1 Al mejor argos del mundo Un montón de suscriptores míos Así como en la época En la que se descubrió Duffen, Schmirch, Schwan Y todos esos Me empezaron a spamear en todos los comentarios Pre-reaccionar a Seishomaru Pre-reaccionar a este argos Pre-reaccionar a este argos ¿Se acuerdan con el men este Drácula? Que es el men Alucard Bueno, exactamente lo mismo Como que Boom, boom Y todo el mundo lo empezó a ver Bueno, vamos a ver que tan bien juega El señor Seishomaru Recuerden que claramente Argos en el meta actual No está metido en el alto elo El men este es Gloria Mítica Creo que es Gloria Mítica Si no me equivoco Y bueno, nada Lo bueno es que sube a su canal de YouTube Que es SSQ Seishomaru Todas partidas Ranked O sea, literalmente Todo lo que ven ahí Es partida full competitiva Así que el men no es que está jugando contra bots Literalmente Está jugando Ranked Bueno, ahí le va a medir la primera Se la conecta perfectamente Le mete la segunda Se va para atrás Lo que me gusta mucho de este argos Es que lleva el sprint Pero presten la atención Cómo usa el sprint A ver, a ver Que usar el sprint Es solamente tocar un botón Bueno, conecta de nuevo A la primera Le quita la pasiva Al X-Board Se tiene que ir para atrás Tiene nivel 3 De momento Ese X-Board Para la casa Dentro de poco Aunque lleva armar Fantasma Escarlata Ahí está F Boom, B Al lobby Bueno, se la termina llevando Showhead Le conecta Al Atlas No, no Decide que no Decide que no Viene ese sillón Cuidadito Cuidadito con ese sillón Ah, me parece que sea para el lobby Bueno, gasta el sprint Para huir El sprint tiene un cooldown Ahora me pongo a ver De un minuto Y 40 segundos O sea, un cooldown Bastante alto A ver El sprint No es un hechizo Tan Tan OP Que se diga Que lo puedes usar En cualquiera Pero bueno Capaz que en el meta asiático Empiezan a utilizarlo Y está OP Ok Lo ve a ese X-Board Lo tiene en la mira Sabe que lo desea El X-Board no tiene mucha vida Debe estar baqueando Ah, no Ya se fue Efectivamente Ah, no ¿Qué hace ahí el X-Board man? ¿Qué hace el X-Board ahí? Se va rápidamente El problema con X-Board Es que nunca sabes Cuando le va a volver el escudo Aunque bueno Este arco sí Porque hace un ratito Se lo sacó Así que técnicamente Tiene ulti Atlas Cuidadito Le quedan 45 segundos Atlas va a buscar Para ultiarle Igual él tiene ulti Ok, ahí está el arco Lo tiene en la mira Lo tiene en la mira Le voy a meter la primera Le voy a meter la primera Lo voy a buscar Lo voy a buscar Man, me impresiona mucho Que No No sea tan tirado O sea Bueno Estamos hablando de Gloria Mítica El men sabe que Quiere mantener el top Con Argos Que no quiere fedear Que no quiere regalar puntos Que es difícil mantener el MMR Que tiene que jugar safe A ver, está jugando Uy, bueno Ahora sí Ahora sí A tomar por culo, eh Gasta la ulti Se le recarga Es que ese es el problema con X-Board, eh Ese es el problema con X-Board Se va para atrás Y vuelve Listo Está para el lobby el X-Board Excelente Se va Adiosito Lo único malo que tiene Argos Es que la primera habilidad Demora mucho en ejecutarse Literalmente demora mucho tiempo Pero bueno Tiene una kill Y una asistencia La asistencia es Cuando mataron Si no me equivoco A la Benedetta Que se le terminó llevando Joe Heard Y bueno, acá la kill Primera habilidad Casi le conecta Le mete daño Ya tiene El revivir Inteligente por el X-Board, eh Inteligente por el X-Board Porque a ver Cualquier otro X-Board Se hubiera seguido armando la build Normalmente Pero este mes ya se hizo el revivir El cual Lo jode completamente a Argos O sea, Argos va a tener que ir a buscar La kill a otra niña Porque además de que X-Board Es difícil de Justamente sacar la kill Con un revivir Es el doble difícil Bueno, la Benedetta ahí Gasta la ulti Va a meter la habilidad Benedetta se mete el Argos Ay, cuidadito Cuidadito, brother Tiene Tira el escape La termina matando a Shabusa Perfecto Bueno No salió mal No salió mal Es que Benedetta O sea, te obliga A gastar todas las habilidades Actualmente Benedetta Si te mete el combo En early game Más que nada Es un héroe que te deletea todo Ok, se carga su torre de top De momento tenemos Un Atlas Y un Cecilio En la línea media Benedetta también Atlas está subiendo Tiene la ulti Atlas sube Tiene la ulti Argos también Ay, 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 ay Ese X-Bor Le conecta por acá Le quita Si no tiene ulti Le va a quitar el Reivir Igual el X-Bor Ahora va a tener la ulti Nuevamente Bien Está Cecilion con poca vida Está Cecilion con poca vida Le puede conectar la primera Le conecta la primera Perfectamente Le mete la otra primera Perfecto Ahí está Terminamos los rangos de la kill Lo va a buscar No, no lo busca el Atlas Es que, a ver Si nos ponemos a pensar La mecánica de Argos Está buenísima Lo que no está bueno Entre comillas Es justamente Que no es un héroe Muy usado Por la sincronización Que tiene en sus habilidades O sea, el ulti Está buenísimo Pero creo que la primera Habilidad podría ser mejor Bueno, ahí le conecta Y pum Otra kill más Palobi, brother El showhead Le está haciendo la vida Imposible a la veneta A ver Una veneta Muriendo por un showhead Es posible, sí Pero bueno Debería poder escapar Tranquilamente O por lo menos Eso es lo que pienso Lo que sí se nota Es que no lo lleva de jungla O sea, respeta las líneas Va a la línea de top No es que se cree El puto amo con Argos Y por ese mismo motivo Va a hacerse de modo jungla No, no, no El men lo respeta Por más que juegue bien o no Él simplemente va con su Argos A la línea de top Y listo Bueno, no No a la línea de top Si no Si me equivoco A la línea de De oro, ¿no? I'm a nasty girl Fantastic Nasty La Alice, brother Que hace la Alice ahí Lo que aguanta la Alice Me cago en la puta Lo que aguanta la Alice Y lo peor es que podría Seguir aguantando Bueno, no tiene Prácticamente un sprint Se le meten al sesillo Que no tiene nada de vida Termina sacando una mega kill En el Argos Una doble kill Cuidado que puede ser la triple Cuidado que puede ser la triple Bueno, si es la símbolo de Abusa Pero bueno 5-0-3 Descore Partida 15-3 Se podría decir Que está casi finiquitada Casi finiquitada Tiene desprintar Tiene todo Tiene la ulti En 45 segundos En 15 segundos Reviven los enemigos Esto es Control de push Y listo Control de push Hacer la limpieza facial En las líneas Y ya estamos Ahí se armó El hacha Y tenemos un X-Bor Con poca vida ¿No? O sea Lo que yo quiero ver ahora Es como Juega El late Uy, uy, uy El sesillo Y eso que no tiene Bueno, se escapó No tiene El ultimi Es arriesgado Meterte con Argos Cuando no tienes el ultimi Y ya gastaste la primera parte De tu primera habilidad Según lo que estuve viendo Además de esto Que quería comentar Que Argos Está muy fuerte En el servidor avanzado Bueno, mete la primera habilidad Por acá Va a conectar Le mete en daño Tiene que gastar la ulti Vamos a ver si mete un poco más De daño por acá Para sacarse Aunque sea una kill Segunda habilidad Perfecto Y... No va a gastar la segunda habilidad Se las dejó Todas de Hayabusa O sea, podría haber sacado Todas las kills Literalmente Se podría haber sacado Todas las kills Con la segunda habilidad Pero se la dejó a Lasha De que estarás Todas las kills Encontrarka esis Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Porque Appéllate Vamos a la segunda habilidad Vamos a llamar Si Agast fly Como No haya Cos Nada Gracias. 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 Bueno, le tanquee al Show Heads, que bien, que bien Eso es un Show Heads, brother Eso es un compañero Show Heads ¿Se va a hacer el Blue? Sí, se va a hacer el Blue Es que, a ver, el ultimate de Argos Con Blue, literalmente, no dura nada O sea, no dura nada Gracias. 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 Si es así, no olviden dejar su rico línea, venoso, venoso, like, también suscribirse al canal y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa, pues te invito a que me sigas en las redes sociales, especialmente que te unas al servidor de Discord, donde ahí te arrobo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen, avisando exactamente al momento que subo video nuevo. Ahora sin más, me fui por hoy, nos vemos en la próxima y como les digo simple, manténganse en la fucking bitch lo que prey, juega a tres, una partida a tres, rach, chau. Chau.